Muy buenas a todos amigos, en la que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal Hoy chicos y chicas vamos a jugar Nuke un 2 para 2, pero además con reto en esta serie que os gusta muchísimo Hoy os he traído un invitado muy especial, así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y si queréis más, reventa el botón de like, así que vamos a Nuke, let's go Bueno chicos, segundo capítulo de esta serie No te esperabas Hay que presentar ahí con energía a Zelen, bueno ya sabéis quién es el invitado Y Zelen, nos tienes que decir el reto para la gente que nos esté viendo y qué vamos a hacer, venga va Porque yo no tengo ni idea El reto primero va a ser ganar, que después de un mes y pico sin jugar ya lo tienes jodido Y segundo va a ser escopetazos a muerte ¿Escopetazos? Escopetazos a muerte y un par de tazos ¿Tazer? Sí, Tazer también Pues espero, vale, tienes un IGM DJ, buena Madre mía Vale, el otro es la puerta aquí Vale, ha subido, ha subido, eh Creo que te va para ti Venga, te lo dejo Aquí Uf, bueno Guau, tío, gracias por ser súper guapo, eh Guau, increíble, me ha encantado, tío, gracias Eres súper generoso, tío A ver, espérate Entonces ahora, esta escopeta, la que voy a usar yo ahora La XM1014, está muy de moda, eh Creo que he escuchado la puerta Ah, no, es cierto He sido yo En cuanto dejo de mirar, tío, no falla, macho Vale, arriba, en ventana Pues cago yo con esto Esconderte, eh Si tiene que ir ¡Venga, la XM1014! ¡Pobre eso se utiliza tanto! ¿Qué dices? A ver, que no ver cuánto le he hecho Cien en cu... Ha tenido que ser el del cien en cuatro Luego queda otra Pues tú, esta escopeta es overpower, eh Que sí, que sí Ya digo que yo la he puesto de moda, chaval Yo la uso por día Más de la de pasta Por cierto, si no tienes pasta Ah, tío, me ha aparecido otro Vale, lo tienes en la puerta de la izquierda En la grande, ¿vale? Yo creo que si vas por ahí, tranquilo Este mapa es rarísimo Los vents los han puesto... ¡Hola! 81 en uno, tío Le he dado casco A ver qué tal lo haces con la nova, va Buah Eh, yo también lo voy a intentar con la nova Hyper Peace Nova Me voy a romper esto Para asustar No, ¿qué coño? Voy a meterme dentro ¿Qué cojones? A ver ¡Uah! Que se le ha caído una bomba Vale Eh, ha abierto la puerta de abajo Pero aquí no está ¡No! ¿Te ha intentado hacer el táser? ¿O lo has hecho tú? Yo ¡Halo! ¡Ay! ¡Me estaba riendo de fondo, tío! Recuerda a la Zeus, eh Porque, ojo Es verdad, es verdad ¿Has dicho cuántas? Un par, un par Creo que has dicho... Es... Buah, va a estar chiquísimo Pero un par entre los dos Bueno, eso de eso Está bien ¡Hostia! ¡Me lo ha devuelto! ¡Me lo ha devuelto el cabrón! ¡Qué falso! A la ventana Llevo una recortada O sea, lo tienes que poder matar Y encima el imbécil no va a sacar la pipa Eh, ¿tenía a Zeus? Hostia, tú... Sí, tenía un Zeus Tenía yo un Zeus No, por Dios No puedes morir ahí No, no puedo morir ¡Hijo de puta! ¡Eh! ¡Ja, ja! ¿Qué hace? Eh, pues ahora ¿Qué hacemos, tío? A ver, la Zeus Por lo pronto Yo voy a comprar... Yo voy a seguir con esta, tío Sí, sí, la Zeus Ok, ok Tú es la primera vez que juegas Nuke, ¿no? Yo es la segunda Yo es la primerísima Para aquí ¡Oh! ¡Hala, tú! ¡Qué ru... Sí, me vienen con la CZ En plan a lo guarro ¿Fuera? ¿Y el otro? Sí, sí, está ahí Me he escuchado en la puerta abajo, ¿no? Las... ¡Ey! ¡Uf! ¡Soy David Copperfield! Está abierta la puerta abajo, creo, ¿eh? Sí Ah, plantando, vale Tiene que estar ahí ¡Ahí! ¡Oy, cabrón! Ya sé... Ya sé por qué la gente lleva esta escopeta Porque tiene un alcance brutal, ¿eh? Sí, sí, la verdad que le he pegado bien Vale El objetivo es que uno de nosotros estás, ¿eh? Venga, va Voy a hacerlo diferente esta ronda Voy a entrar por aquí ¡Hijo de puta! ¡Pero dispara, cabrón! Vaya mierda seres Y te va saltando, ¿hola? Y te va con el cuchillo saltando Pero bueno, ¿qué le pasa? ¡200 de IQ! Venga, va Te toca Eh, tú, tú, tú Venga, va Hay huevos ¡Asoma, asoma, asoma! Te lo tienes que hacer, ¿eh? ¿Qué te toca? ¡Vamos! ¡Somos los putos amos, tío! Vale, pues... La primera pipa y... A ver... O hay hue... No, Zeus no Va a ser muy complicado de terror La primera... No, no te vayas No te vengas arriba No te vengas arriba tampoco Yo pienso que si ruseamos esto Mira, por donde estoy yendo Esto es muy rápido, ¿sabes? No les da tiempo apenas a llegar Míralos Está ahí ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Hostia! No les da tiempo apenas a llegar Ah, está la recortada, ¿eh? Ni nova ni pollas Directo con la Zeus Vale, vamos a hacer una cosa Vamos por la puerta de abajo, ¿vale? Te voy a tirar el humo La planta Si jugamos con la plantada, ¿vale? Venga ¡Venga! ¡Dios! Ya no tiene que abrir la puerta Vaya mierda de humo ¡No! Y no, tío Tenía un tazer Podía haberlo matado En vez de ir con la bomba Como un gilipollas ¡HOLA! ¡Ja, ja, ja, ja! Va, va, va Yo voy a ir a la ventana Pero del tiri Estamos aquí a los guarros Aquí a los guarrichos A ver si asoma alguno No veo nada de momento Vale Mierda Podría haber sido con el tazer Estaba diciendo lo mismo que yo Pero al otro lado Está arriba, tú ¡Uf! ¡Buena! ¡Soy un baiteo, chaval! Esta escopeta, tú Es una locura Es una burrada Pero está rotísima, ¿eh? Si yo siempre la usé Me lo dijiste tú ¡Usa armas normales! ¡Usa armas normales! Ok, no hay nadie Al fondo a la izquierda 75 en 3, loco ¡Mierda, mierda! ¡Oh, tío! ¿Te has venido a robarme la kill, mamón? No, realmente no O sea, digo No, realmente ya había muerto Está chunga, ¿eh? O sea, me refiero Están todo el rato Esperando como muy atrás ¡Uh, uh! Uno está arriba Donde nos ha matado al otro O lo has matado tú Vale, están jugando súper atrás Tú, aquí hay que pensar Zelen, ¿eh? Pero fuera coña Hay que pensar Vamos a ver qué hacemos Yo, mira Vamos a ir por abajo Vamos a hacer Un pasillo con el túnel, ¿vale? Tú lo tiras adelante Y yo atrás ¿Vale? Pero entre la puerta Y nosotros Entre la puerta y nosotros Sí Vale Vamos a hacer Un túnel Con el humo Vamos a pasar directos ¿Por la izquierda o derecha? En la de abajo Bueno, yo lo tiro adelante Venga, va Tú, tú haz ¡Está arriba! Vale El cabrón está ahí ahora La idea era Entrar y plantar Pero ahora a ver cómo hacemos Va, venga Espérate No, 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 no Espérate Vale, uno está Uno está justo encima Y otro en las En las rampas de la entrada Buah, buah Están jugando súper guarro Están jugando en plan Súper atrás, ¿no? Están súper picados He visto CL Buah, tío No sé cómo hacerlo, ¿eh? A ver, veamos Pensemos Ya que creo que me la voy a jugar a rusear por la ventana, ¿sabes? Pues yo creo que es lo que mejor nos va a salir, así que voy contigo ¿Qué hijo de este puta? ¿Vale? Vale, Zelen Esta es la nuestra, ¿eh? Tengo que pensar bien Vale, arriba Pegao en las Encima del punto ¡Uf! Buenísima Vale ¿Se la ha jugado? O sea, vale Bien, 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 bien Zelen, una más Sí, 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 sí Una más, una más, una más Estoy nervioso, ¿eh? Yo también Va, 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 va Vamos a intentar hacer la misma, ¿ok? Venga, va Espera No has dicho nada de la utilidad Así que se puede Les he tirado un humo ahí para baitear, ¿vale? En la puerta esa No le he dado, ¿en serio? Si solo se veía la cabeza, tío En rampa Rampa abajo Fuck off, tío No hay conducto, tío Eso me rayo un montón ¡Aaah! Encima he pegado el ratonazo de mi vida, tío Pero bueno, yo creo que ha estado bien, tío Es que si se quedan ahí tres, tío Lo hemos intentado Es que encima es una mierda Porque si hubiera así un mapa Más pasillero todavía Pero este que es un cuadrado abierto Yo creo que me pone el empate Vamos bien Yo creo que Vamos bien Cuenta como una victoria moral Hemos hecho el reto Ya está, es suficiente, venga Espero que os haya gustado, chicos Así que ha sido emocionados del final Si queréis que siga esta serie Reventar el botón de like Os dejo, por supuesto El canal de CEL en la descripción Y decirle que juegue más contra Mira, tanto hasta aquí la laurel Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!